A la vez que te llevas Pobrecita te quedaste con tu propio guaguancón Con tu propio guaguancón Solita te quedaste sola tú mi amor Pobrecita te quedaste con tu propio guaguancón Yo no sé qué voy a hacer con tu cuerpo en tu vida Pobrecita te quedaste a mi vida Yo era un niño chiquitico Bien juicito y no sabía Qué podía ser Pobrecita te quedaste con tu propio guaguancón Y se ha tocado Si no te vas a quedar Dame dímelo tú Seguro que sí Pobrecita te quedaste con tu cuerpo en tu cuerpo Que lo dice que buena fe Que lo dice que buena bonita Que lo dice que buena bonita Que lo dice que buena bonita Que lo dice que buena bonita